Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Contamos todos En 3, 2, 1 Empezamos En esto si tengo porte Y este raperito ahora mismo no sale de este asunto Te falta demasiado Y yo estoy en el conjunto Clavándote los puntos como en Bueno, pero en el deporte no te acompaña No es la piedra, aquí yo te pongo Vallas, te diste cuenta como tú te me vas a caer Por eso es que tú solo vas aquí a carecer No pasa nada, yo estoy por el cielo Hermano, ahora mismo nadando en el cielo Te lo digo acá, no es que yo esté en el vuelo Yo soy Rafa Nadal, hermano, tú estás en el suelo Estoy en el suelo, claro que sí Pero me volví a levantar y eso no te diste cuenta Pero ¿sabes qué? Puedo ser como Aaron Cook Porque soy el mejor en taekwondo del mundo Eso me dice y ya no clava Yo tengo el ritmo bueno y eso no te lo esperabas Dices que tú eres bueno en los golpes Yo soy bueno en los acotes, no sé si lo notabas No lo he notado porque no es verdad Pero bueno, ahorita yo te voy a cambiar Porque el tema tú no lo podrías tocar Yo soy como el fútbol y tu vanguera no podrías tapar Dice vanguera, eso no interesa Ahora mismo yo te paro con toda la espera Hermano, es más, te tiro de volea O tal vez de rabona y eso sí patea No me hables de rabona porque tú quieres practicar El deporte que es el arte de bailar Pero tú te confundes porque bailas en TikTok Pero ahorita yo tengo hip hop en el ping pong En el ping pong te meto triple Deja que ahora mismo yo te gane en el debate Y este raperito la verdad que no entiende Que te dejo en jaque mate clavándote tres mates Última, última Porque ni para eso tú puedes pensar No provoques que te mates, no puedes luchar Y así que contra Chávez no te pongas a boxear Tiempo Vamos, la vuelta a la siguiente Tres, dos, uno Ni siquiera ahorita me podré a cacarte Simplemente porque yo vengo a improvisar Hago freestyle porque yo considero que es el arte Y es la plaza que es mi casa y que yo vine aquí a matarte A matarte, la verdad no lo entiendes Que yo vengo acá con toda esta fluidez Te dije que te iba a ganar en este pie Porque hoy día yo me siento un traductor Como el Dr. Stress Tú me querías ganar Me pediste revancha y la avalancha te va a llegar Es como la tormenta de arena Porque tú quieres mirar al más allá Pero yo te vine a cegar Me dices de la tormenta de arena en la cara Controlo yo eso, ahora me dicen cara Hermano, improvisando lo hago perfecto Porque voy a ser avatar, controlo mi elemento Controla tu elemento, pero te quedaste cuarto Por eso es que ahorita tú te me vas a desesperar Simplemente no te puedes acoplar Te tocó contra saída, te tocó solo complicar Me dice que me pienso yo desesperar en esto Hermano, no pasa nada, yo sí soy correcto Tú me dices que me voy a desesperar Pero la verdad Que no me sale nada Pero no te sale en serio nada Quieres que lo haga, pero ahorita te mato mi pana Quieres ser mi camarada y yo te doy la mano Pero no te estreches que no estres la mano del jurado No pasa nada, la mano del jurado Esa mierda es lo que tú me has contado La verdad que aquí ya todos son testigos Que yo vengo en soledad y no necesito de amigos ¿Tú viste que yo llegué con alguien? Pues no, estás tú muy mal mi compadre Es más, yo me sentaría por allá solo Porque hoy sabría que estaría rodeado de bobos Pero ahora mismo yo te considero hermano Veniste solo y fue el que te tendió la mano No entiendo si tú entiendes de esa calidad Te voy a dar un golpe pero de humildad ¡Tiempo! Gente fuerte ese aplauso Señores jueces, su decisión A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Said! Fuerte el aplauso para Jason ¡Soyen! ¡Soyen!